¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy estamos aquí muy contentos para llevar a ustedes una deliciosa receta una riquísima ensalada de atún con sopa de codito amigos, con sus ingredientes va a quedar bien sabrosa y para hacer esta receta me acompañan mis niñetecitos Ramito El Güero Kimberly se encuentra también Jessica y que creen amigos nos acompaña también Eddie Eddie, saluda Eddie aquí está Eddie también acompañándonos y pues si amigos miren para esta receta vamos a ocupar los siguientes ingredientes aquí tenemos 3 ratas de atún de la grandecita y una pequeña vamos a hacer una cantidad considerable para 12 personas si su familia es más pequeña 6 personas recuerden la mitad de ingredientes tenemos también aquí 3 bolsitas de sopa de codito 200 gramos cada una tenemos también 200 gramos de elote de grano de elote tenemos medio kilo de crema ácida crema de la natural tenemos 100 gramos de chicharos el elote y el chicharo ya está precocido tenemos también aquí mayonesa media taza de mayonesa ¿verdad Eddie? ¿qué es esto? media taza de mayonesa ¿verdad? si acá tenemos también zanahoria aquí tenemos de zanahoria tenemos más o menos un kilo tenemos también un kilo de papa tenemos medio kilo de manzana un cuarto de cucharita de pimienta sal al gusto recuerden pimienta y la sal es a su gusto nosotros vamos a poner aquí media un cuarto de cuchara de pimienta nada más para que le den un poquito de sabor y sal pues ya saben poquita ¿verdad? el gusto según ustedes la requieran tenemos también dos cebollitas una cebollita más grande va a ser para cocer nuestra pasta la más pequeñita va a ser para picarle a nuestra ensalada tenemos también una media pieza de repollo que la vamos a picar fisitamente para ponerle a nuestra ensalada tenemos también unas rajitas de jalapeño y esa va a ir finamente picada para ponerle a nuestra ensalada también y dos cucharaditas que le vamos a poner de mostaza eso es lo que vamos a tomar para nuestra como pueden ver amigos aquí ya pusimos agua calenta vamos a poner nuestra cebolla partida en cuatro y vamos a vaciar nuestras bolsitas de pasta amigos en esta ocasión ocupamos el grandecito porque queremos que salga sabrosa y vistosa nuestra pasta y aquí mismo le vamos a poner la sal recuerden la sal ya es al gusto nosotros vamos a poner más o menos media cucharadita por sobre y el otro sobre amigos con esto ya queda con muy buen sabor y ensaladita nuestra pasta no demasiado salada pero tampoco desabrida como pueden ver amigos vamos a comenzar pelando y picando nuestras zanahorias bien amigos es más o menos el tamaño que vamos a utilizar para nuestra ensalada que no sea muy chiquitas tampoco muy grandes más o menos que esté un tamañito regular es el tamaño que vamos a utilizar tanto de las zanahorias como de las papas las zanahorias están tiernitas están pequeñas las vamos a poner a cocer al mismo tiempo que las papas se van a cocer al mismo tiempo vean amigos aquí estamos ya rallando el recollo amigos vean que debe quedar generalmente ralladito ya que es para nuestra ensalada vamos a poner un poquito de 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 manzana para que plande un poquito queda muy sabroso amigos muy riquísima nuestra ensalada que vamos a hacer vean amigos es como nos queda nuestro delicioso repollo amigos finamente picadito ya con eso es lo suficiente para nuestra ensalada amigos vean amigos aquí tenemos ya nuestra agua caliente ponemos la papa y la zanahoria a cocer como es picadita se va a cocer rápido acá nuestra sopa está lista miren cocidita le retiramos la cebolla y la ponemos a drenar vamos a tirar el agua y la ponemos a enfriar vean amigos ahora vamos a poner su salecita aquí es nuestra papa recuerden que es un kilo y un kilo miren amigos llegó el momento de pelar y picar más bien nuestra manzana amigos ya que le vamos a dejar la cascarita recuerden que es puente de fibra está muy rico esto vean amigos ya está lista nuestra sopa está cocidita y drenada ahora vamos a poner ya también la enfriamos le vamos a poner el atún amigos recuerden que para esta cantidad utilizamos tres latas grandes y una medianita una chiquita a continuación amigos ya que le pusimos el atún le vamos le vamos a poner también la papa y la zanahoria escorrida también ya drenada perfectamente bien cocidita miren bien sabrosa tanto la papa como la zanahoria recuerden es un kilo de cada verdura un kilo de papa un kilo de zanahoria amigos y seguimos revolviendo miren amigos aquí eddie le va a poner los chícharos eddie pongale los chícharos allá a la a la ensalada así agárselo así ponselos así eso es muy bien eddie aquí ya nos ayudó pues muchas gracias eddie vean amigos a continuación le vamos a poner ya la crema recuerden medio kilo de crema crema ácida crema de la natural la que utilizamos para nuestras tortas y luego la mayonesa inmediatamente después le vamos a poner la mayonesa media taza de mayonesa amigos eso tiene que quedar con un sabor insuperable amigos bien sabroso bien riquísimo recuerden amigos queda bien rico vamos revolviendo ya va agarrando cuerpo ya se va viendo la rica nos está quedando nuestra ensalada de atún con sopa de codito y te vamos a poner aquí también ya el elote amigos recuerden 200 gramos de granito de elote elote amarillo miren muy dulcecito muy sabroso y llegó el momento también de la manzana miren vean la manzana que rica nos quedó así de este tamaño los trocitos de manzana amigos también que quede delicioso y le vamos a poner también recuerden le pusimos nada más un cuartito de cucharadita de pimienta esto es para que maximice su sabor nuestra ensalada y le vamos a poner dos cucharaditas pequeñas de mostaza una dos bueno como es chiquita vamos a poner otra poquita tres cucharaditas en total de este tamañito todo eso lo vamos a revolver perfectamente miren amigos que rico está quedando recuerden que también rebanamos un poquito de col le llaman en algunos col le llaman nosotros le llamamos repollo amigos miren repollito bien finamente picado amigos vean no 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 esto queda amigos delicioso como nos queda Jessica sabrosísimo sabrosísimo verdad riquísimo continuamos revolviendo recordarán también que tenemos unos chilitos unas rajitas de chilito jalapeño el cual vamos a picar finalmente para se lo vamos a poner aquí pero que creen tomando en cuenta que tenemos aquí muchos pequeñitos mejor lo reservamos y ya cada quien que le ponga su tostada lo que considere necesario lo que le quiera poner picante a su tostadita amigos vean amigos que rica nos está quedando no 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 esto está delicioso amigos riquísimo para chuparse los dedos ensalada de atún con sopa de codito amigos la prueba consideran que le hace falta un poquito de sal se la ponen pero ya la probamos y créanme que está deliciosa amigos pues miren amigos es momento de prepararnos ricas y deliciosas tostadas miren bien sabrosas bien ricas que nos quedaron vean ponemos su ensaladita aquí a nuestra tostada amigos miren riquísima así vamos preparando nuestras tostaditas recuerden que hicimos una cantidad más o menos considerable como para unas 12 personas pero ahorita vamos a presentar aquí pues unas cuatro tostaditas para que ustedes las aprecien que ricas nos quedaron prepárenlas así amigos recuerden que cuando se hacen las cosas con gusto con amor queda todo bien rico bien delicioso amigos vean que ricas nos quedan nuestras tostaditas vean amigos ponemos su salsita queda riquísima o le ponemos también sus chilitos jalapeños de la verdad lo que habíamos dicho en este momento vamos a presentar estas así amigos riquísimas espero que se les andoje unas deliciosas tostaditas de atún con sopa de codito y pues miren amigos llegó el momento de probar nuestras deliciosas tostadas a ver Jessica tomen su tostadita con cuidado no se les vaya a caer a ver si eso y me van diciendo que tal nos quedaron quedó riquísima riquísima riquísisísima que tal nos quedó ya sabrosa vamos a probarla nosotros también a ver que tal nos quedó delicioso amigos es riquísimo amigos alimento pero para esta riquísima receta les va a quedar riquísima nos quedó de lujo amigos es delicioso para ese tiempo de calor queda super sabroso bien rico muy fresco muy sabroso nutritivo y económico además fíjense nos quedó muy riquísima nuestra deliciosa tostadita miren vamos vamos por hecho amigos es riquísima espero que se les antoje y como se ha dicho amigos suscríbete al canal dale like y compártelo adiós hasta la próxima amigos mmm